Estoy tomando yo vino y le pego a usted y yo no estoy hablando de Laura. Ya sabemos que es una buena pez. Estoy hablando de Morena, la amiga. ¿Para qué quieres decir con eso? ¿Qué pasa con...? Que está loca la mina. A Morena le faltan todos los caramelos del frac. No, pero ¿por qué decís eso? Pará. Déjelo ahí. Déjelo. No, 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 no. Ya está hablando de Morena. Ahora seguí. ¿Qué pasa con Morena? Dejémoslo ahí, Arrel. ¿Por qué vamos a ahondar? Dejémoslo ahí. No, no. Dale. No, no. Lo que pasa es que Morena cree que Yago todavía está vivo. ¿Cómo? ¿Que Yago está vivo? Ella cree eso. Con razón me dijo que Yago estaba ahí. ¿Cómo? Sí. Sí, sí. El señor Tango me dijo que Yago estaba ahí y yo pensé que lo decía en sentido figurado. No. No, Gardel. No hay que lo diga en sentido figurado. Está loca, de verdad. No hay que ella crea que lo vio. Ella lo vio. Está loca la mina. Yago está vivo. Yago está vivo y yo lo voy a encontrar. De verdad. ¿Qué pasa, amor? Ah, vas a dormir vestida otra vez. No sabés qué linda que estaba, Morena, hermano. No pude evitar acercarme. ¿Que te acercaste? Que si me acerqué, dejé que me viera. Pero vos te estás regando mucho. Sí, ya sé. Pero no lo pude evitar, hermano. ¿Qué querés que te diga? Vos no sabés qué linda que estaba. Me tira la sangre, viejo. Está embarazada de tu mamá. Está casada con él y yo la siento mía. Vos no sabés cómo me miraba. Parecía que me quería abrazar, hermano. ¿Me entendés? Yo no entiendo por qué el destino se ensane así conmigo, ¿sabés? Pero como si hubiera hecho algo. ¿Sabés qué? ¿Vos matamos unos mates? No, 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 no. No, no, no. Se va a terminar despertando Rosalía, ¿no? Además tengo cosas que hacer. ¿Qué? ¿Querés que te ayude? No. No, ya me ayudaste mucho escuchándome hasta esta hora. Sí, vos sos mi hermano. ¿Qué te hago? ¿Por qué no te olvidás de esto? ¿Por qué no dejás todo? Mirá, con la Rosalía queremos ir para Misiones para que nazcan el gurí. Veníte con nosotros. Vos sabés que nada me gustaría más. Pero tengo cosas que hacer. ¿Y a dónde va a ver yo? Anda, a mí no me. Gracias. Esperamos. Gracias. Dale un beso. Vas a pagar por tus crímenes, Aldo. Acá hay alguien que se está encargando de hacer justicia. Lo único que falta es que estés de acuerdo con el delincuente que secuestró a mi hijo. ¡No te aguanto más! Vas a tener que seguir aguantándome mucho tiempo más todavía, querido Aldo. ¿Vos sabés lo que yo estoy viviendo? Acaban de secuestrar a mi hijo. Recibí una amenaza. En el living hay una caja que puede contener una bomba. Y lo único que se te ocurre es hablar de justicia. Pero, ¿qué clase de madre sos? ¿Qué sentimientos tenés? Si fuera un perro, tendrías más consideración conmigo. Lo que siembras, recogerás, dice la Biblia. Pedir cariño ahora después de los delitos que cometiste. Deberé hecho sufrir a tanta gente. No es algo que yo esté dispuesta a conceder. Por favor, mamá. Soy una persona que maneja grandes capitales. Que firma contratos nacionales e internacionales. Hay miles de personas que dependen de mí. Todos los que están en mi lugar reciben amenazas. Tienen enemigos. Pero eso no me hace un criminal. Por favor, Mercedes, llévatela a su cuarto. Josefina, yo creo que Aldo tiene razón. En este momento no tenemos mucho que hacer acá, ¿no? Vamos. No sé qué estoy haciendo acá. Tengo que ver qué está haciendo Fraga. Los crímenes que cometió mi hijo... ...van a ser pagados por todos nosotros. Auguro tiempos negros para la familia Sirene. ¿Y? Los explosivos no llegaron todavía. ¿Usted cree que adentro de la caja hay una bomba? ¿Su celular? No, no es mi celular. Entonces viene de acá. Tenemos que abrirla. Tenga cuidado, señor Sirene, por favor. Mi hijo está en peligro, comisario. ¿A usted le parece que voy a tener cuidado para abrir una caja? No entiendo, pero... ¿Hola? ¿Dos cosas, señor Sireño? La primera, no trate de rastrear la llamada porque no le va a servir de nada. Y la segunda, quiero un millón de dólares. ¿Cómo está mi hijo? Tranquilo, viejo, tranquilo. El chico está bien. Quiero saber cómo está mi hijo. Si no escucho a mi hijo y compruebo que está vivo, olvídese del rescate. Toma, nene, decida hola, papito. Hola, papá. ¿Estás ahí? Hola, hijito. ¿Cómo estás? Tengo mucho miedo. Quiero que me vengas a buscar. Lo escuchó, ¿no? El chico quiere salir de acá. Para eso me tiene que traer un palo verde. ¿Cuál es el plazo? Mañana, entre las 12 y la 1, tenga el teléfono encendido. ¿No? Hola. ¡Hola! Quieren un millón de dólares. Y van a volver a llamar mañana al mediodía. ¿Usted puede juntar toda esa plata? Es una cifra importante, pero es probable. Me voy a comunicar con los explosivos para que no vengan, entonces. Si le llegue a pasar algo a mi hijo, los voy a matar. ¿Amor? ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Pasa algo? ¿No? Ven a costarte, entonces. Bueno. Perdón que los interrumpa, pero necesito hablar urgente con Tom. ¿Ahora? Sí. ¿Podés venir a mi escritorio, por favor? Sí. Gracias. Sí, sí. Me imagino que tendrá alguna noticia de Mateo, ¿no? Sí, supongo que sí, por la forma en que entró, seguramente, ¿no? Sí, bueno, ¿cualquier cosa me avisas? Sí, amor, por supuesto. Amor, ¿te veo así? Sí. ¿Laura? Sí, More. Tengo el colgante. ¿Qué colgante? El colgante de Yago, me lo puso en el saco, me lo puso él. Alguien lo puso, seguramente. Yago, Yago está muerto, More. No, no está muerto, Laura, no está muerto. Además, el colgante quedó en el juzgado, si es una de las pruebas por la que condenaron a Yago por el asesinato de tu abuelo. Bueno, tal vez no sea el mismo. Bueno, si no es el mismo... Es un símbolo, Laura, ¿entiendes? Está tratando de decirme que todo está bien. Que él está bien. Bueno, muchacho, esta la paga por el laburo. Esta, ¿eh? Esta lo repartimos entre ustedes. Eso sí, mañana, siete y media, lo quiero acá, como siempre. Chao. Vamos, Garmén, ya te invito una cervecita, ¿eh? La verdad, jefe, parece una grapa, hace un poco de frío acá. Vos, como quieras, amor. Mira. ¿Qué haces tú? Evidentemente, alguien rompió esta cara. Entonces, ¿de verdad entró mal al depósito? Y si es así, es grave. Muy grave. Tom, tengo que conseguir un millón de dólares. No sé si me voy a ir bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor Sireño? Laura, no voy a llegar a un psiquiatra porque no estoy loca, ¿ok? No estoy loca, ya hago esta... Dios... Es... ... ... ... No, 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 no.